¿Ha oído en las noticias hablar del tipo de cambio, que subió, que bajó? ¿Pero sabe qué significa eso? Para ser claros, el tipo de cambio es el precio de la moneda de un país comparado con la moneda de otro. Ahora, ¿sabe para qué sirve esta información? Pues para conocer cuántos pesos necesita para comprar un dólar, un euro u otra moneda. Le vamos a dar un ejemplo. Si el precio del dólar se incrementa, significa que nuestra moneda se ha devaluado. Y si disminuye, se dice que se ha revaluado el peso. Es por ello que cuando decimos que el peso se ha devaluado frente al dólar, significa que necesitamos más pesos para comprar un billete verde. Esto atrae prejuicios a los importadores y consumidores, pues los productos extranjeros encarecen. Pero para los exportadores y la industria turística, les beneficia ya que los productos nacionales se venden más baratos. Y cuando decimos que el peso está revaluado, significa que hacen falta menos pesos para comprar un dólar, lo que favorece a los importadores o deudores en moneda extranjera, pues entregan menos pesos por la mercancía o pago de la deuda. Bueno, ahora tiene más elementos para entender las complicadas noticias financieras.